En la turbulencia que se impone ya en todo el Perú, en el escenario, eso es, eso es, para ti, Paita, escúchalo, báinalo, disfrútalo. En la turbulencia se acuerda en la mesa de Luis Guerrero, y ahora sí, que te quede claro. En la turbulencia se acuerda en la mesa de Luis Guerrero, y ahora sí, que te quede claro. En la turbulencia se acuerda en la mesa de Luis Guerrero, y ahora sí, que te quede claro. En la turbulencia se acuerda en la mesa de Luis Guerrero, y ahora sí, que te quede claro. ¡Y gente, Paita! ¡Eva! ¡No lo dice, matado fuerte! Hay que saber perder, hay que saber ganar, me tocó sufrir y me quedase ganar. Hay que saber perder, hay que saber ganar, me tocó sufrir y me quedase ganar. Y las palmas, arriba las palmas, sonando, sonando. Recuerdos buenos quedaron en mi vida, pero tengo que aceptar que te perdí, mi bandida. Así. Y esta es una mala respiración. ¡El Izquedero! ¡Y suya de Alproducciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatías y Ruth! ¡Fue conmigo! ¡Oye, Don Nelson! ¡Así! ¡Ay, yo no quiero tener más tu recuerdo! ¡Ay, yo no quiero recordar tu mal amor! ¡Porque solo me trae un dolor! ¡Toma! ¡Y mi corazón, de poco a poco, está matando mi vida! ¡Porque solo me trae un dolor! ¡Amargo en mi corazón, de poco a poco, está matando mi vida! ¡Y unos recuerdos que dieron en mi vida! ¡Cada momento de amor que me diste! ¡Porque solo me trae un dolor! ¡Amargo en mi corazón, de poco a poco, está matando mi vida! ¡Porque solo me trae un dolor! ¡Amargo en mi corazón, de poco a poco, está matando mi vida! ¡Volvas arriba sonando! ¡Ey! ¡Las palmas arriba sonando! ¡Las palmas arriba sonando! ¡Ey! ¡Las palmas arriba sonando! ¡Más arriba, allá arriba, allá arriba! ¡Sí! ¡Oye, Dani! ¡Cuntulino! ¡Solterito se vive mejor! ¡Eso sí! ¡Dice! ¡Dice! Hay que saber correr, hay que saber ganar! ¡Sí! ¡Dónde está la gente soltera que levante su mano! ¡Y decimos que viva la soltería! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día te vas a acordar de mí! ¡Vas a ver! ¡Y ahí! ¡Locachos! ¡Locachos! ¡Locachos te va a dar el conchato! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver que duele! ¡Producciones Jordiana! ¡Con cariño! ¡Cenicharía Monumental! ¡Eso es! ¡Francid Producciones! ¡Digente Paita! ¡Como dice! Ay, yo no quiero tener ni más tu recuerdo ¡Sí! Ay, yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor Amar en mi corazón De poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amar en mi corazón De poco a poco está matando mi vida ¡Cenicharía Monumental! ¡Y señoría Producciones! ¡Cenicharía Monumental! ¡Cenicharía Monumental! ¡Cenicharía Monumental! amargo en mi corazón de poco a poco está matando mi edad hay que saber lo que ves hay que saber ganar cuando tocó sufrir y me quedas llor hay que saber lo que ves hay que saber ganar cuando tocó sufrir y me quedas llor y por siempre y para siempre feliz que vemos y su chaniel prevenciones contagiala contagia sí, 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 sí y las palmas arriba que suene y las palmas arriba sonando y las palmas arriba que suene y las palmas arriba 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 y las palmas arriba